Música Hoy el Magisterio de San Francisco, de la Guarana, Pimentel, Castillo, Tenares, Salcedo, Villarriba, Hostos De todos los municipios de las dos provincias que conforman esta regional de educación nos hemos lanzado a la calle Hoy el Magisterio está en lucha constante y permanente porque el Ministro nos engañó El Ministro nos engañó vulgarmente y esas vulgaridades en el Magisterio no se las vamos a aceptar a nadie El Ministro debe explicar por qué no ha hecho las evaluaciones, por qué no ha hecho el reajuste salarial Que el Ministerio de Educación en el 2014 en el Pacto por la Educación firmó y refrendó Y que nosotros de un 40 lo bajamos a un 25% Lo aceptamos como bueno y válido Las conversaciones con el Ministro fueron el día 30 de septiembre Y lamentablemente la situación ha desmejorado Las escuelas siguen paralizadas en sus construcciones No hay ningún tipo de instrumento con que trabajar porque los registros apenas acaban de llegar en algunos centros Pero además de eso no hay garantías económicas Y más aún porque han dicho que las deudas de las escuelas que son cuantiosas con los suplidores Que le brindan y le ofrecen aguas, mobiliario y todo No van a ser pagadas por el Ministerio Y esto es peligroso porque hay una continuidad de presupuesto y del Estado Nosotros todavía tenemos personal de trabajo Que no cobran aquí en San Francisco Hay cinco profesoras que desde marzo del año pasado no les pagan Tenemos contrataciones de personal en Villarriba y otras comunidades Que no son de concurso sino que son bachilleres Y esto es lamentable y penoso porque se rompe la institucionalidad Pero los maestros estamos exigiendo en las calles que nos den condiciones hábiles, posibles de trabajo No puede seguir una educación sin saber a dónde van a parar los recursos Que se explique dónde están los 7 mil millones de la gestión de Amarante Baré Los 6 mil millones que hay en deuda Aquí en San Francisco y en las dos provincias específicamente hay deuda que sobrepasan los 400 millones a los suplidores Y es un gran logro la realización de la jornada extendida Pero desde el propio Ministerio en contra del Presidente y en contra de las políticas que se están aplicando Valga la redundancia, se está haciendo todo lo contrario al dinero no aparecer Por eso el Ministerio de Educación ha traicionado y ha engañado a todo el sistema educativo Y por eso los maestros y las maestras de estos 10 sesionales, 10 municipios Estamos en pie de lucha y no pararemos hasta lograr nuestros objetivos ¡Así esx! ¡Apláns! 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 CC por Antarctica Films Argentina